Dios siempre llena su templo el día de la dedicación. Él llena su templo. Él lo llena de sí mismo. Es igual hoy. Dios llenará cada templo que se dedique completamente a Él. Cualquier persona que quiera. El templo no es este pequeño edificio aquí. El templo no es el que está en Salt Lake City. El templo no es aquel allá en Roma. El templo es usted. Usted es el templo en el que Dios quiere morar y desde allí expresarse el mismo. Para que todas las naciones tal vez lo puedan conocer. Ustedes son imágenes vivientes de Dios. Por las que Dios quiere obrar. Y en cualquier momento que algún hombre o alguna mujer olviden toda la falsedad que han oído en el mundo. Y regresen de nuevo a la línea de la escritura. Y se mantengan en línea. Tal como Salomón hizo lo que Moisés hizo. Moisés hizo como Dios lo hizo. Dios siempre respetó eso. Y si nosotros regresamos a la dedicación original y abrimos nuestros corazones y abrimos nuestros corazones y nos vaciamos. Dios en dedicación cuando se lo entregamos a él llenará nuestro templo con su gloria de la chequina.